Y para hablar de economía, le damos la bienvenida a Hernán Lecher. ¿Cómo le va? Gracias por esta visita. Bueno, después de lo que hablaba Emiliano, ¿no? ¿Cuál es el pronóstico que un economista puede darnos al respecto? Bueno, en realidad el gobierno había planteado que la inflación realmente estaba cayendo en los últimos meses. Lo que ha sucedido tanto en noviembre como en diciembre es que estamos viendo niveles de inflación realmente elevados, muy parecidos a los del año 2015, que tanto habían sido cuestionados. Y, como bien decía Emiliano, lo interesante para ver en este último mes, ahí salió la medición de CABA, Bain dice 1,7. Bueno, están más o menos en esos niveles. Ahora lo que se observa es que la canasta alimentaria efectivamente está por encima de estos valores. Y esto afecta particularmente a aquellos cuyos ingresos dedican mayoritariamente a lo que tiene que ver con la canasta alimentaria, es decir, a los desiles de ingreso más bajo. Por lo tanto, es de esperarse que en términos de pobreza por ingreso estrictamente, bueno, esto tenga un impacto sensible en el mes de diciembre. Hernán, ¿usted cree que esta situación de los asalariados, de la gente que depende del cobro de planes asistenciales de parte del Estado, puede virar en términos de poder adquisitivo de aquí a poco? Porque usted decía claramente, ¿no? Esto va a repercutir, el aumento de los alimentos y de los productos esenciales. Y esto no siendo acompañado por un aumento del poder adquisitivo, claramente es más pobreza, más indigencia. Digo, ¿hay margen para pensar en un viraje en lo sucesivo? O bueno, vamos a seguir en esta tendencia hasta que se pueda revertir el ciclo. No, ahí habría que hablar de dos sectores. Por un lado, el sector registrado, que ahí la gran incógnita es que va a pasar con el tema de las paritarias el año próximo, que es realmente la gran incógnita, porque en lo que tiene que ver con las paritarias del último año, los empleados o los trabajadores registrados han perdido entre 6 y 7 puntos de poder adquisitivo. Entonces, uno se pregunta qué va a pasar en la discusión paritaria, si se logrará recuperar eso, obviamente hay que ver con ello la evolución de la inflación, por eso es importante este indicador del día de hoy y los próximos indicadores. Ahora, cuando vamos al sector no registrado y sobre todo a los sectores de menos ingresos, en realidad la pérdida supera el 10%. Y sobre todo en esos sectores uno no prevé un aumento en términos ni de poder adquisitivo, ni siquiera diría en términos nominales, tal vez en el mes de diciembre con el aumento de lo que se entregó a los beneficiarios de la Asignación Universal, recién se hablaba de los jubilados de la mínima, bueno, en el mismo sentido. Ahora, en el mes de enero uno no prevé ningún aumento, tal vez en términos de empleados registrados, alguna paritaria pueda llegar a prever un aumento en el mes de enero. Ahora, sin duda lo que tiene que ver con los empleados, digamos, con los trabajadores no registrados, eso no está previsto y por lo tanto en los próximos meses uno espera que ese sector en particular pierda también poder adquisitivo. Hernán, el tema fue titular de etapa de ayer, pero lo quería traer para conocer su opinión. ¿Está de acuerdo o no con la quita del beneficio que tenían quienes utilizaban la tarjeta de débito, una devolución del 5% hasta los mil pesos? ¿Usted está de acuerdo con lo que hizo el gobierno? No, para nada. No estoy de acuerdo porque me parece que es un manotazo en un sector que era el que justamente recién hablamos, ¿quién compra con tarjeta de débito? En general los sectores medios. Es cierto que la apuesta que hizo el gobierno, fíjense que el gobierno dice bueno, en realidad vamos a darle la devolución del IVA, lo dice a mediados de año a los jubilados y a los beneficiarios de la asignación, habla de que van a recibir el beneficio 8,6 millones de beneficiarios entre estos dos sectores. Ahora, la realidad es que los únicos que han comprado con tarjeta son aproximadamente entre 800.000 y 900.000 entre jubilados y beneficiarios de la asignación, con lo cual la apuesta a ese sector claramente a la devolución del IVA para esos sectores claramente no tuvo éxito. Y lo que estamos viendo ahora, bueno, es digamos la profundización de un ajuste, yo creo, esto es una hipótesis nuestra, digamos desde CEPA que la planteamos oportunamente cuando se lanzó la devolución del IVA a los beneficiarios de la asignación y de los jubilados, casualmente vencía la devolución del 5% que es la que se eliminó en este momento, en realidad no se renovó, vencía en aquel momento y se renovó hasta el 31 de diciembre. Nosotros esperábamos, la verdad, que se compensara, creíamos que se iba a compensar. Bueno, estiraron finalmente el ajuste hasta finales de este diciembre, pero en concreto le han metido la mano en el bolsillo al conjunto de los trabajadores que son los que finalmente compran con la tarjeta de débito. Hernán, hoy leía las entrevistas que dio en distintos medios el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne, y está convencido, Duhovne como buena parte de la biblioteca o de la bibliografía económica, está convencido que al crecimiento se llega reduciendo el déficit fiscal y la tasa de inflación, sin poner ningún tipo de acento en la expansión de la economía, en alimentar los resortes de la economía como para que las cuentas públicas después se acomoden. Esto, ¿ustedes lo contemplan desde el CEPA? ¿Cuál es su pensamiento personal al respecto? El principal componente de la demanda sigue siendo el consumo. En algún momento el propio Mauricio Macri decía, bueno, ¿cómo se activa el consumo? Y se activa haciendo crecer el ingreso en términos reales, que es esto que estábamos discutiendo recién, los ingresos versus la inflación. La verdad es que hay escasa preocupación para darle dinamismo a esta cuestión. La única cosa que uno le pone algún tipo de expectativa es lo que tiene que ver con la obra pública, que de repente el gasto público vinculado a todo lo que tiene que ver con la construcción en general, impulsados del Estado, pueda reactivar en parte la economía y tal vez el destino de los fondos vinculados a la recaudación del blanqueo, que tampoco está claro hacia dónde va a ir. Recién nos preguntábamos, se preguntaba hace menos si iba finalmente a ir para los jubilados. Bueno, allí habría que ver lo que tiene que ver, en virtud de lo que decía el gobierno, si hay reactivación efectivamente el año próximo, al margen de la cuestión estadística. A ver, el crecimiento se compara con el año anterior. Cuando uno compara con el año 2016, claramente que ha sido un año muy malo, claramente los indicadores van a dar términos positivos. Ahora, eso no necesariamente significa un rebote o una reactivación económica sensible como la que uno podría ambicionar para el año 2017. Sí, y una línea le pido, Hernán, para esta respuesta, aunque va a ser un poco complejo hacerlo, pero no importa, vamos a intentarlo, por lo menos por los tiempos de la televisión. Hoy, también en la entrevista que dio Dujovne, hablaba de reducir el déficit fiscal, de bajar la tasa de inflación, y usted recién decía, no, no, hay que ponerla, mover la demanda, ¿no? Y la demanda, el gobierno cuando uno le dice eso, los principales economistas que asesoran a Dujovne y asesoraban a Plathcay, le dicen, bueno, pero ¿cómo lo financio esto? ¿Con emisión o con endeudamiento? Ahora, nadie se plantea en el seno del gobierno, me parece lo preocupante, financiarlo con crecimiento. Es decir, me parece que ahí está la clave, ¿no? Financiarlo con crecimiento y, la verdad, muy cortito, digo, repaso algunas cosas. Ayer también salió el decreto para la quita de retenciones del agro del 5 punto de la soja para el año próximo, es cierto. Ahora, con eso me remito a lo que sucedió, el gran agujero del déficit de este año está relacionado con la quita de retenciones, básicamente, que impulsó el propio gobierno. Con lo cual, bueno, en realidad, lo que uno le da la impresión es lo que vos decías antes, digo, apuntan a hacerle gestos al sector, que supuestamente tiene que invertir, que lo que uno conoce en términos históricos, que cuando vos le haces gestos justamente a ese sector y engrosa su bolsillo, pero en general no invierte. Muchísimas gracias. Y además tan puntuales y precisas las respuestas. Gracias. Hasta luego.